Y la noticia de último momento tiene que ver con el PSG de Messi, que cayó por penales ante Niza y quedó eliminado de la Copa Francia. Así es como lo escuchan. El PSG que contó con la vuelta a la titularidad de Messi cayó en octavo de final ante el segundo de la Ligue 1. La pulga convirtió y Leandro Paredes falló su ejecución del punto de penal. Para más detalles, quédate viendo este video con nosotros. El PSG que contó con la vuelta a la titularidad de Lionel Messi igualó sin goles ante Niza en el Parque de los Príncipes. Y cayó en la definición por penales. Además la pulga que usó la 10 y convirtió a su penal, Maudi Gardi fue titular en el enenco de Mauricio Pochettino. Y Leandro Paredes ingresó desde el banco de los suplentes. Luego falló su ejecución penal. La verdad que ahora los rumores y las polémicas corren en torno al técnico Pochettino. Quien no logra concretar un equipo que sea de acuerdo a las condiciones de sus jugadores. Antes recordemos que el PSG tiene uno de los mejores jugadores del mundo. Lionel Messi y Mbappé. Hay que sumarle que también tiene a Di María, a Leandro Paredes y también a Sergio Ramos. Que actualmente está lesionado. Pero la verdad que tiene un tremendo equipo para hacerle competencia a los grandes equipos de nivel mundial. Pero lamentablemente cayó ante Nilsa desde el punto de penal que los penales la verdad son una lotería.